Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre mío. Él nos alienta, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Y porque nos reúne aquí en su presencia para compartir su pan y su palabra. Y en esta misa vamos a rezar por la salud de Alexandro Oscar Daniel Marana Chávez. Para que el Señor derrame bendiciones sobre él, lo cuide y lo proteja y le dé buena salud. Y vamos a iniciar esta celebración diciendo todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, nos reconocemos ante Dios que somos frágiles. Como humanos fallamos, pero Dios con su infinita misericordia, Él nos perdona. Por eso, en unos momentos de silencio, pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de ustedes. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de ustedes. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Gracias. Escritura de la Carta de Santiago. Ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a esta ciudad y nos quedaremos ahí todo el año. Haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Ustedes, en cambio, se glorifican presuntamente y se jactan esa mala palabra. Es palabra de Dios. Cantamos tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Nos ponemos de pie. Hermanos y hermanas, el Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Estamos reunidos hoy día en el nombre del Señor para darle gracias a Dios por el niño Alexandro Oscar, ¿no? Quien hoy pues va a renacer a una nueva vida, esa vida que brota del amor de Dios. Pues sí, ahí está, como siempre decimos, la responsabilidad de los padres y padrinos de hacer que Alexandro Oscar siga creciendo en la fe de Jesucristo. Y el Señor siempre nos invita a cada uno de nosotros a permanecer en su amor, a dar lo mejor de cada uno de nosotros. A veces nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ahí está el Señor para animarnos en nuestro caminar para que nosotros seamos hombres y mujeres de oración entregados al servicio de Dios. Y siempre hay que encomendarnos a Dios que Él nos siga animando en nuestro caminar diario para nosotros poder responder con mucha fe y con mucha valentía a lo que Jesús nos pide. Y como dice en el Evangelio que hay que estar preparados y creer en Dios y tener esa fe para poder vencer cualquier dificultad, cualquier problema que se nos presente en nuestra vida. Y siempre con nuestra mirada hacia adelante en Dios que es nuestro Señor y que siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en estos momentos vamos a pedir a los padres y padrinos que vengan aquí adelantito para hacer el sacramento del bautismo. Y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de este niño. Con gozo vienen ahora a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente y vamos a recibir con fuertes aplausos a Alexandro Oscar. Se le cayó el zapato. ¿Y qué nombre han elegido para este niño? ¿Cómo se llama? Alexandro Oscar, Daniel. Muy bien. Padres y padrinos, al pedir el bautismo para este niño, saben que ustedes están obligados a educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. ¿Ustedes están dispuestos? ¿Y los que son padrinos están dispuestos en ayudar en esta tarea de que este niño sea un buen cristiano? La comunidad lo recibe con gran alegría. Yo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le asigno con las cruz del Salvador. Padres y padrinos, hagan una crucecita en la frente del niño. Entonces, vamos a orar por este niño, Alexandro Oscar, para que al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance una nueva vida y por el bautismo se incorpore a su iglesia. Roguemos al Señor. Para que el bautismo y posteriormente la confirmación le haga ser fiel discípulo suyo, que des testimonio del amor en el mundo. Roguemos al Señor. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos, roguemos al Señor. Para que los padres y los padrinos sean ejemplo de fe viva para este niño, roguemos al Señor. Para que Dios guarde siempre en amor a estas familias, roguemos al Señor. Para que se renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Y ahora todos van a contestar, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San José, Esposo de la Virgen. San Juan Bautista. Santos Apóstoles Pedro y Pablo. San Martín. Santa Rosa de Lima. San Agustín. Todos los santos y santas de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librar el niño de Satanás, espíritu del mal. Y así, arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo. Y que el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, habite en él. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador le fortalezca, lo vamos a ungir también con el óleo de la salvación. En el nombre de mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Dios, cuyo Hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre. Y después de su resurrección, mandó a los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Mira a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el poder del Espíritu Santo, la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño, a una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Queridos padres y padrinos y fieles todos, en el sacramento del bautismo, este niño que ustedes se están presentando a la iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo, una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse en educarlo en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en él día a día. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación, van a renunciar al pecado y a confesar su fe en la iglesia. Por tanto, yo les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Ahora todos vamos a decir, sí creo. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por tanto, padres y padrinos quieren que su Hijo, su ahijado, sea bautizado en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Muy bien, ahora márquenlo en los padrinos. Muy bien, ahora márquenlo en los padrinos. Muy bien, ahora márquenlo en los padrinos. Gracias. Él ya es nueva criatura y ha sido revestido con la túnica blanca de la fiesta imprecedera y se le proclama lleno de luz para el servicio de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí pueden encender sus velitas. Gracias. Y a los padres y padrinos se les confía acrecentar esta luz para que su hijo, su ahijado, pueda salir con todos los santos y santas al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, y vamos a recibir nuevamente con fuertes aplausos a este niño. Muy bien, pueden tomar asiento y continuamos con la celebración. Como ya hemos hecho nuestras peticiones, ahora vamos a hacer el canto de ofertorio. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Junto con las ofrendas presentamos la vida y la salud de Alexandro Oscar Daniel Marana Chávez. Te pedimos, Señor, que juntamente con los dones que te presenta tu iglesia, aceptes como ofrenda espiritual a quien has configurado a tu hijo por el medio del bautismo. Te pedimos este signo, este signo agregado a tu pueblo sacerdotal. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe, así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y sus Obispos Auxiliares, Timoteo y Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermanito, Alexandro Oscar, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado. Tú que has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también su nombre en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y nos damos fraternalmente la paz unos a otros. ¡Gracias! 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 Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos tú la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Los que desean comulgar se acercan. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven saciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven saciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos. En esta misa lo celebramos. Todos unidos. Todos unidos. En comunión. Ven saciate, ven al altar. Ven saciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. 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 Gracias. Y vamos a rezar por Alexandro Oscar para pedirle a Dios que le cuide y le proteja y le dé buena salud. Y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a consagrar también a Alexandro Oscar, a nuestra madre, la Virgen Santísima, para que ella con su manto sagrado también le cuide y le proteja y le dé buena salud. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. El Señor Dios Todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna, por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a todos estos fieles para que en otro lugar sean miembros vivos de su pueblo y les conceda la abundancia de la paz a todos los aquí presentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con cada uno de ustedes. Que por intercesión de nuestra Madre la Virgen Santísima, Dios derrame su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la celebración de esta misa ha terminado para seguir viviendo en el amor de Jesucristo. Podemos ir en paz. Y agradecemos también a los padres y padrinos de Alexandro Oscar, que hoy lo han traído para que se haga cristiano y seguramente ahorita van a ir a festejar. Así que tengan un feliz compartir y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias y gracias a todos. Cantamos. Si quieren una foto aquí adelante. María, llena de gracia, el Señor está contigo.